Y bien, empezamos con la información. Más de 40 viviendas afectadas tras la inundación que sufriera San Jerónimo el pasado fin de semana serán derrumbadas, porque en cualquier momento podrían desplomarse debido a la humedad. Representaban un peligro latente y luego de décadas de estar en pie tuvieron que ser destruidas, derruidas para quedar en escombros. Así es como se inició con el proceso de demolición de 44 viviendas inhabitables tras la inundación sucedida el último sábado en San Jerónimo de Tunán. También estamos haciendo los trabajos de evacuación de las zonas que han sido afectadas, en este caso las viviendas. La municipalidad está asumiendo con alquiler de maquinaria. El día de hoy están demoliendo ya las casas. Sí, pues están demoliendo y es una pena, no una tristeza. Mira, hemos ido nosotros, un mes antes hemos ido a decirles que nos apoyan, que ya se filtraba el agua, pero no nos han hecho caso. Parece que no tenemos autoridad. ¿Tu casa también se ha derrumbado, señora? Sí, está al otro lado, pero ya vamos a demolerlo ya. Aquí entra la máquina y lo vamos a demoler. Por ahora, muchas de las personas damnificadas para sobrevivir vienen realizando ollas comunes y pernoptando en viviendas de familiares y amigos, o en el peor de los casos, a la interperie, cuidando las pocas pertenencias que aún yacen en las calles que parecieran pertenecer a una escena de guerra. La benevolencia de algunos vecinos nos apoya y con una noche, dos noches en su casa nos espera. De otro lado, el alcalde Chaleisanto, Johnny Astucuri, mencionó que luego de la demolición de estas construcciones, que datan en muchos casos de inicios del siglo pasado, mencionó que hará falta el apoyo de todos para la reconstrucción de las 44 viviendas, apoyo que debe llegar de todos los niveles de gobierno y de la colectividad en general. Parte del gobierno regional hasta este momento no hemos recibido absolutamente nada. Hiciéramos carpas, hiciéramos pues frazadas y todo aquello que es indispensable para que los damnificados puedan estar siendo atendidos. Hay niños enfermos, ancianitas enfermas, personas que han sido dañadas por las fuerzas de la naturaleza.